Hola gente de La Gaceta, esta vez nos acercamos al Centro de Hemoterapia de Salta para aportar nuestro granito de arena y ver cómo es el procedimiento y cuáles son las condiciones para donar sangre. Contame un poquito con qué me voy a encontrar ahora que vengo a donar sangre. Estás viniendo a la hora de la siesta, eso quiere decir que sí puedes donar a la hora de la siesta porque no se tiene que venir en ayunas, así que es un requisito que ya no se tiene que venir en ayunas y estamos de 7 a 17. Vamos a ver, espero no sufrir, no padecer nada, no desmayarme, vos decís que puedo hacerlo todo sin ningún problema. Por supuesto que puedes hacerlo, tienes más de 18 años, pesa más de 50 kilos, te encuentras sano, te encuentras bien, estás en condiciones de donar siempre que pasemos la entrevista médica. Bueno estamos por cumplir con el primer paso para donar sangre, este es el de la admisión de la donación donde nos registran en el sistema y donde es obligatorio obviamente traer el documento. Después de acá pasamos a la sala de espera donde completamos nuestra ficha para así posteriormente pasar a la entrevista médica. Doctora, cuénteme si yo cumplo con los requisitos mínimos, ¿qué otras condiciones tengo que cumplimentar para poder donar sangre? Bueno, normalmente nosotros a todos los donantes les exponemos y les mostramos, es más, se lo preguntamos a esto que se llama documento para autoexclusión predonación, donde están detalladas todas las situaciones de riesgo en las que podrías haber estado en los últimos 12 meses para contraerte alguna infección y que la puedas transmitir a través de tu sangre. En este momento también en el consultorio se hace la evaluación de control clínico, que incluye la toma de temperatura, la hemoglobina para ver que no estés anémico, el peso, la presión y si todo esto da bien, recién pasaríamos al paso siguiente. Particularmente creo que estoy apto, tengo tatuaje pero hace 3 años y también operaciones hace bastante tiempo. ¿Cuánto más o menos, cuánto dura la extracción? Entre 5 y 10 minutos. ¿Cuánta sangre me estás sacando? 450. Ya terminó la donación y ahora nos dan un pequeño refrigerio para recuperar energías, así que bueno, esperemos que este videíto sirva para que la gente se anime a venir a donar sangre y vea que no hay un cuco detrás de todo esto, que no hay mitos y que con esto aporta un pequeño granito de arena. ¡Gracias!